Este delicioso pastel de calabacín se prepara en 5 minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Tres calabacines. Tienes que rallarlos. Tres calabacines. Tienes que poner el calabacín en un colador y presionar con una cuchara. Para que suelte el agua. Sal. Poc 2008. Tienes que operar. Tienes que monterar su gorro. Tienes que poner el rato yriedir sus calabacín. Tienes que poner el calabacín. Sal Pimienta Cebolla en polvo Comino Y perejil fresco 5 cucharadas de queso parmesano Vierte el calabacín sin agua en el huevo Sal Y pimienta Pon papel de horno en una bandeja Alta para horno Con un poquito de aceite Y vierte la mezcla Mételo en el horno a 200 grados 25 minutos Lo he rellenado De queso crema Y jamón york Tienes que hacer un rollito Y cubrirlo con film En el frigorífico 2 horas Os prometo que esta receta queda increíble Frío o caliente Espero que te haya encantado esta receta Hasta el próximo video Amigos ¡Gracias! ¡Gracias!